Muy buenas, soy AzeropG, hoy estamos en Rust, puto Rust, y bueno pues tenemos un inicio de vídeo así un poco complicado para mí, pero hay que sobreponerse. Así que luego tenemos un par de raideos, como siempre digo en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales por si queréis pasar por Twitter o Instagram, déjame un like y todos esos rollos, suscríbete si no lo estás, vamos allá. Toda una putada, sí señor, bueno pues hoy me he levantado tíos y me habían raideado, por suerte no me ha jodido el saco así que me he podido registrar en el armario que ha puesto el pollo y he salido a farmear para romper esta puerta, vale, voy a limpiar el armario que no sé si lo he hecho antes. Por suerte tíos yo tengo el banco de trabajo, el de nivel 3 fuera de esto, porque si no no hubiera podido meter los materiales para hacer el C4 y hubiera sido todo un poco más follón, me hubiera puteado bastante, pero el grifeo se ha quedado en nada, un gasto de un C4. Así que bueno, vamos a ir poniendo cositas otra vez como lo tenía todo y voy a salir a farmear a saco tíos, no quiero que me pase lo de ayer que ya estaba cansadísimo y nada, me fui a dormir dejando aquí un montón de C4s que se los han llevado. No le ha compensado porque yo tenía un montonazo de puertas, pero para mí la solución ha sido la misma, o sea, al final no he podido disfrutar los C4s, así que hoy voy a cambiar el plan, voy a farmear lo máximo que pueda tíos y en cuanto tenga C4s voy a empezar a raidear poco a poco, empezaremos con casas pequeñitas, luego iremos avanzando y a ver si podemos ir a por un puto castillo que he visto tíos que yo imagino que será el pavo que me ha raideado, ¿no? Así que hay que intentarlo. ¿Eh? ¿Dónde va ese loco? Pensaba que era un NPC, tíos. Estaba escuchando el ruido del científico. Ni me ha visto, tío. Bueno. Vamos a ver qué lleva. Parece que iba a su casa, ¿no? Que sea aquella de allí. Iba directito. Se ha tirado kill. ¡Ojo! Iba a raidear el cabrón. Hostia, pues yo voy llenito, que iba a reciclar. Va, a la mierda esto. Me llevo las balas y... ¿Ibas a raidear o esa es tu base, tío? Yo creo que iba a raidear, ¿eh? Porque si no hubiera salido ya... Vale, la SMG se la quiero quitar. Esto lo puedo stackear. Bueno, tengo las pads sin cargar. Casi mejor la cargo, aunque sea. Y tiro el resto de cartuchos. Y así me llevo la SMG. Vale. Pues yo voy a seguir a lo mío, que era reciclar. Y luego cuando venga, a ver si el pollo este ha vuelto aquí a raidear o lo que sea. Bueno. Nos libramos de lo que no quiero. Sobre todo me quiero llevar tech trash. Esto ahora mismo no me vale para nada, así que... Quiero ir a mirar por allí, tíos. Porque el pollo este... Dudo mucho que fuera a su casa, si no hubiera salido. Entonces lo otro que me queda es chafardear en la dirección que venía, ¿no? Y venía como de aquí. Así que por aquí debería haber algo, tíos. Alguna pequeña base o algo. Me ha parecido escuchar algo. Mírala. Mírala. Pues vaya basote tiene el nota, ¿no? Y va con un traje anti-radiación. No va a ser rara, eh. Dos torretas y dos a los lados. Y de chapa. O sea, es que pasando de esto, tío. Chapa, armored... Madre mía. Eh, escucho pasos, tío. Mierda, que me quedo aquí enganchado. Míralo, míralo, míralo. Sabe que estoy por aquí el cabronazo, eh. O sea, que antes cuando me ha parecido escuchar algo... Estaba ya por ahí el cabrón. Hola, tío. Pero no puede ser, tío. Que vengas con esta puta mierda, tío. ¿En serio esa es tu base, tío? Joder. No lo puedo entender. Pues no será su base, ¿no? Entonces, ¿por qué esta puta mierda de arma? Antes por lo menos llevaba una SMG, pero... Es que no sé. No me cuadra mucho la historia, eh. Bueno, como esa base... Ahora mismo no tengo materiales para entrarle. Voy a hacer una cosa. Voy a raidear la base que quería raidear el pollo. Y así vemos si viene otra vez... Y trae algún arma en condiciones o algo. Vamos a ver cuál es el rollo de esto. De momento por ahí no viene. Vale, una bajada sin puerta. Me mola. Una puerta abajo. Mal puesta porque se podría picar, pero bueno. Obviamente no voy a picar, así que... Vamos con C4 directamente. Esto no me mola mucho, eh, tíos. Porque la base está como a medias. No es que me haga mucha gracia, pero... No sé. Si el pollo con esa pedazo de base, que todavía no sé si es de él, viene aquí, igual es porque le interesa algo. Puerta de madera. Hornos. Y puerta de madera. Esto me huele... A puta shit, tíos. A puta mierda. Una carga por aquí. Otra por aquí. No te quedes aquí enganchado, tío. Nadie subiendo. Y ahora, pues... A cómo se ha quedado esto. Bueno, podemos gastar lo de las pás, ¿no? Algo mal le quita. Vamos a recargar, a hacer lo mismo aquí. Y ahora ya... Rompete, coño. Vale. Bueno, aquí está el loot, el pavo... Y por aquí... Nada, hacia la entrada, parece. Armario. ¡Puf! La puta clave. Por lo menos puedo comer algo. Esto huele a que no hay una mierda aquí, eh. Hemos gastado poco, pero... Hemos gastado poco, pero me parece que vamos a coger menos todavía. Lo que ya que estoy... Vamos a petar el armario. Echamos un ojo, ¿no? Ya, total. Una carga menos. Vamos a quitar la escalera. Por si acaso. Voy cargadísimo, eh, tíos. Cargadísimo de mierda. Ahí está. Vale. Por lo menos estamos algo más seguros. Y vamos a ver qué tiene ahí. Vaya puta mierda, tíos. O sea... Nada. Me han hecho el lío, eh. ¿Eh? ¿Y esa base? Uf, traía materiales, tíos, porque pensaba ir a la base grande. En plan YOLO, porque tampoco creo que hubiera podido entrar mucho con tanta torreta y demás. Pero... Pero... Hostia, es que esto parece un caramelito, ¿no? Un 2x2. Mira lo que bonito. 86, 86. Todo abierto. En serio. 86, 86. 86, 86. 86 y 86. Un C4 y para adentro. Pues... Sin pensármelo. Hornos y todo encendidos. Míralo. No está mal, ¿no? De entrada. ¡Joder! Madre mía, loco. O entras en una base enorme, gasta. Si no encuentras una mierda... Mira, tío. No sé qué le pasa a este server, pero... Hostia. Es agua del mar, qué cabrón. Es agua del mar. Bueno, pues no sé qué le pasa a este server, pero... Te baja siempre la hidratación y la comida. Pero una barbaridad. Tienes que estar todo el rato... Comiendo algo, loco. Bueno, pues... Estos raideos son los que molan, tío. Le vamos a poner una puerta al chaval. Sin codelog ni nada. Y estos raideos son los que molan, tío. Es un C4 y me llevo 14.000 y pico de sulfuro. Más... Cuatro cositas que he visto por ahí que me han gustado, ¿no? Así que... Nada, tío. Es que todo lo tiene con agua del mar. Me voy a comer esto que... Por lo menos sí que me subirá un poco. Y... Voy a seguir... Mi camino. A ver qué tal. Aquí no había nada, ¿no? Pasando de llevarme esto. Y aquí, mirad. 600 más de scrap. Joder. Pues... Mira, vamos a tirar esto. Joder, macho. Vale. Eh, un pavo por allí. Madre mía, tío. ¿No será el dueño de la base? No viene para acá. ¿Va para la base que hemos raideado antes? No jodas. Bueno, ahí detrás de la montaña, en lo que es la playa, está la base que hemos raideado antes. La que no tenía un cagao. Así que... Así que... ¿Será el dueño? Bueno, si no lo hubiera raideado yo, le hubiera raideado el pollo de las cargas. Así que lo mismo da, ¿no? Pero vamos a echar un vistazo. Lo escucho, pero no lo veo. Vale. Creo que ha abierto la puerta. Por aquí no lo veo. Me ha parecido ver cómo se abría la puerta. Vale, está adentro, ¿eh? Está adentro de espalda muy quieto que lleva. Lleva un arma, ¿no? ¿O es la banda de Irna que...? Este tiene que salir. He puesto algo. Bueno, es que no voy a cogerle nada ni siquiera, tío. Matar por matar. Puro placer. Bueno, pues... Me voy a ir para casa. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Como habéis visto, yo a este último tipo no le he cogido nada, tíos. Porque cuando tú ya estás a cierto nivel, ¿no? Tú vas full equip, tienes tu AK y de todo. Y te encuentras con gente así que... A ver, con un semi te pueden hacer un 7 si te pillan por ahí por otra parte del mapa. Pero bueno, igual ha empezado tarde en el wipe o lo que sea. Y lo único que haces es putearlo, ¿no? Y que abandone el server o que se canse del juego o lo que sea. Ya sabemos que el juego, pues... Trata de eso, pero... Dentro de... No sé, para mí... Yo entro a casas y cojo lo que necesito, ¿no? Cojo sulfuro, me llevo unos componentes... El juego se trata de eso. Pero no de putear a la gente, ¿no? Le puedes poner una puerta, un candado con la llave... Dejarle un code lock y una pancarta con el código... Lo que sea, ¿no? Porque el juego ya es suficientemente puta por sí solo... Como para que vayamos puteando a la gente, ¿no? Así que... Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Déjame un like y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.